¿Qué pasa gente? Aquí Mr. Ducky otra vez. ¿Cómo estáis? La primera vez que traje un vacito aquí arena me acuerdo que ya fue un tiempo aquí a YouTube, así que ya sabéis, pasaos por Twitch a saludar y aquí dejadle un buen like y suscribíos que no cuesta nada y ya que me veo hoy muy azul y oscurito, no sé por qué últimamente tengo esta eliminación que se me ve bien. Bien, pero ambiental, es por el calor yo creo, así que espero que disfrutéis los que estéis en verano y los que me sigáis desde el Aos donde sea invierno dejando, ya sabéis, ese buen like y seguidme en Twitch que no cuesta nada y dejamos el spam ya que yo os traigo un macito chetadice. Como veis lo tengo ya en pantalla y es una white control que la verdad está chetado para echarse un buen rato, es un mazo best of one, dices, wow, cuántas cosas tendrás para aprender, ¿no? Pues no, pues no, solo tengo tres divide by de cero y la lista que me copié en realidad solo tenía una, así que nada, pues poquito de anticosas, más anticosas, más anticosas, más anticosas, cosas que ganan, cosas que ganan y cosas que ganan. Y básicamente tierras que ganan y muy bonitas, por cierto, si os dais cuenta y poco más. La verdad que este mazo mata por aburrimiento y ya sabéis, es la white control de Explorer, no es el mazo más indicado para ser buena persona, ya os lo digo, pero mazo es, mazo es, vale, es mazo, como mínimo es mazo. Por cierto, ya sabéis que tenemos el chat aquí bien activo. Uff. Bueno, nos quedaremos esto, nos quedaremos esto y tenemos removal, tenemos counter, incluso se puede volver ciclo. Tenemos removal, tenemos counter, incluso se puede volver ciclo. Vamos a decirlo de otra manera, a ver si no nos sale del rover, porque, bah, a veces el turno dos... Ah, a ver, pega de tres, papi, eh. Me voy a tener que hacer dos daños, no sé por qué. No sé por qué, para que eso sea cinco, para que no sea un... un Anax o algo así. Luego eso lo podríamos matar en todo caso. ¡Guau! Tremenda troleada, eh, me ha pegado. Con el Knight. Vale, ahora ese Knight puede morir. Y la verdad es que lo más... lo mejor que podríamos hacer es hacer eso, ¿no? Flying has to escape. ¡Guau! Exiliado. ¿O qué? Cuatro palos a eso, amigo. Cuatro palos a eso. ¡Oh! ¡Mama! Me pego de cuatro. Vale, ok. Joder, me está fugando el cerdo, eh. Le podemos hacer counter y si no nos va a pegar de ahí... Pero dos vidas no queremos sacarnos. Aunque nos iría bien hacer en peros, tenemos la marcha. Y podríamos hacer caída en mano y tener la marcha igual. ¿Qué preferimos? Eso que entre. Prefiero tirar la marcha, la verdad. Pagamos tres. Eh... me quito una de estas. Esto afuera. Flying haste. Amigo, no. Esto no lo queremos. ¿Estamos jugando contra una burn un poco rara? De aquellas que se jugaban al principio en histórico. Con el Phoenix of Ice. Ok. Choquito abusador. Dice. Luego te metes fortnite. Pues seguramente. Pero me voy a poner a grabar unos trocitos de aquí de... De YouTube, eh. Ah, que se lo ha matado. No. No matter what. Ok. Se lo ha matado. Se lo ha matado. En respuesta de... Nada. Nada. Pues un Time Gulk. Se lo ha matado, eh. Wow. Pum. Lechón. Que me pega. Bueno. A ver. El tema es. ¿Podemos hacer Teferi? Pues no será. ¿Podemos hacer Caíra? Pues no será. ¿Y nos hace este Phoenix? Sí, que se lo volvemos a exiliar. Hostia. Ok. Ok. Ese First Strike, ¿no? Vaya. Ese First Strike. Tres vidas, papá. Dos vidas. Dos vidas. Nos ganamos dos viditas aquí. Y... ¡Chu! ¡Oh! ¡Oh, mamacita! Bueno. ¿Qué me pega de? Four. Hemos perdido dos only. Vale, perfecto. ¡Uy! Esto sí es. Esto sí es, eh. Robamos carta. Enderezamos. ¡Qué venida! A ver, me va a hacer daño igual. Pero luego lo podré exiliar. Sub-Vid Zirbo. Eh... Esto y... Esto. Mismamente. Hecho de menos algunas de Sphinx Revelation, eh. Uy, Anax no. Esta no es la carta, amigo. No, no. ¿A dónde pegas? Que me he ganado tres vidas, friend. Vale, vale, vale. La tenemos, eh, chavales. Tenemos esta partida ya. ¡Ya! Tiene que pegar al Teferi. Una burn pegando a planes walkers. Vamos, Zengs. Nice. ¿Qué haces, amigo? O sea, ¿pa' no matarlo? No. Vaya. Aunque, aunque... Bastante mal de mi parte. Bastante mal de mi parte. Que... Bueno, no. Es que ese no lo podía exiliar. ¿Me va a matar el Teferi? ¿O me va a pegar un castañón equipando? Vale. Me va a matar el Teferi, eh. ¡Guau! Vale. Este es el Jopaz Kanta. Da igual lo que haga. Uf. Transform. Eso es buenísimo, eh. Ese Divide by Zero. ¡Guau! Es bastante increíble. Que juegue la Caíra y todo, eh. Ok. Vale. Mi único bicho de la baraza. Bro. Vale. Es una tierra. Vale. Equipas. Vale. Pagas. Vale. ¿Difenta y cero? Uf. 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 Busco tierra. Me curo. ¿Qué hablas, hombre? Pongo un montón de cosas ahí en el campo. Uf. 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 Que pague uno. Uf. Si paga uno, no puede bajar al otro ni equipar. ¿Vale? A ver. A ver. Uf. 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 Esto no es malo, eh. Incluso... Podríamos sacar un Faithful ahí y destruirle lo que atacase. Vamos a tirarlo, eh. Uf. Vale. Guau. Estamos muertísimos. No atacamos ahí. Estamos realmente muertísimos. Hostia. Pues vaya. Pues vaya otra vez por dos. Ah, bueno. Que solo me pega seis, así. No es pa' tanto. Vamos. No muero, eh. Uy. No, esto ha sido suculento. Exquisito. Papá. ¿Cómo va a ser esto? Bajamos una tierra. Ok. Se lo podemos exiliar ya. Se lo podemos exiliar ya, eh. No nos renta. No nos renta. Tendremos que atacar nosotros. Tendremos que atacar nosotros. Algún día, ¿no? Y dudo que bloquee con ese, pero es que atacará. Ah. No ataco, no ataco. Pasamos de turno. Pasamos de turno. Enderecemos nuestras tierras primero. Vale, bien. Estamos a cuatro. Claramente perdiendo. Nos pega cuatro estos bichos. Vale. Tiene que ser así. Bien. Nos comemos el bicho. Y ahora aquí... Algo nos tiene que hacer. Paga. Divide by zero al Thorbrand. No. Qué... Qué nombre, no. Exilio. No puede atacar o bloquear. Dos vidas. Vamos. Vamos. Eso ahí. Robamos. A ver qué hacemos aquí. Buscar una básica. Así, como el que no quiere la cosa. Así por el meme, ¿sabéis? Vale. Y bajar una Narset. Que puede estar bien. Más Planewalkers aquí. Uf. Nuestro Teferi al seis está bastante bien. Obligarle a doble eso... No está mal. Nada. Que gane First Strike. Y nosotros, pues... Doble de blanco y azul. Y esta partida, yo os he dicho que iba a ir rápida. Y dura. Bah. En verdad teníamos que haber apurado a que no fuera la del counter. Vale. Paga el coste de esto. Esto es lo mejor que podríamos jugar ahora mismo. ¡Ay! ¿Censor y el Beto? ¿Por qué no? Podemos hacer... Esto into a March. Venga, venga. Vamos. A probar. ¡Hostia! ¡Hostia! Básicamente me mató ya. ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Qué cositas! A lo mejor... Meterle menos tres al Thorbram... ¡Guau! Pero en verdad me he robado el... El Absience este, eh. Que la verdad ni tan mal, eh. Ha sido un partidote. Contra un mazo muy fuerte. Y una buena estampada, como no. Así que... Bueno. Que la hayáis disfrutado, gente. Ha estado... Ha estado guapa, en verdad, eh. Ha sido un partidote. Y os dejaré la lista en la descripción. Bla, 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 bla. Seguidme y dejadme un follow. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!